Entregando viviendas y créditos para la construcción del Procrear. Si te parece, escuchamos, nos sumamos a la palabra de Luciano Estatolini, el Secretario de Desarrollo Territorial de la Nación. Cómo no, vamos, lo escuchamos. Un crédito que es muy accesible para la familia, que vuelve, como decía Silvina, al espíritu que tuvo el programa Procrear 1, que todos saben lo que significó para los argentinos. En la página, ¿no? Sí, toda la información está en Argentina, gobar barra procrear, y después, bueno, nosotros permanentemente sacamos racetillas, vínculo con Amado Sorzón, con Silvina, o sea, trabajamos en equipo, así que con cualquiera de ellos dentro de la provincia de Santa Fe pueden acceder a cualquier necesidad de informarse sobre los distintos modelos y acciones que lleva adelante el programa en la Argentina. Escuchábamos a la palabra de Luciano Estatolini. Está también la Ministra de Infraestructura, Silvina Frana. Silvina Frana, estamos en vivo para aire de Santa Fe. Bueno, esto es un evento donde se entregan viviendas del Procrear, también, bueno, créditos, lo importante de sacar esto, Ministro. Sí, recién lo decíamos. Hace un año el Gobierno Nacional, por decisión del Presidente Alberto Fernández, reeditó el esquema Procrear, Procrear 1, que había sido un esquema virtuoso, donde mucha gente accedió a su vivienda con un esquema de crédito accesible para poder cumplir con el pago de ese crédito. Bueno, este programa se reeditó, hoy estamos entregando algunas viviendas terminadas en las que los arcafecinos conocemos como el Parque Federal. Y bueno, también vamos a entregar créditos a algunas familias que se inscribieron en créditos para la construcción o refacción de su vivienda y que salieron adjudicados. También en un esquema donde el Estado Nacional se hace cargo de un financiamiento con la posibilidad de que la gente pueda devolver ese dinero. Se dejó de lado todo el esquema UBI, todo el esquema UBA, y se transformó en créditos que se ajustan a través de los aumentos de sueldo, con lo cual hace que la familia no solamente pueda acceder a su vivienda o a la posibilidad de arreglar su casa, sino también que lo pueda devolver y pagar. Ministra, el cambio de temas unos segundos. Hoy estuvo presente también en la reunión con legisladores y el Gobernador Omar Perotti. Desde el sector de infraestructura, hay hábitos que nos puede comentar qué se debatió allí con la oposición y con el resto de los legisladores. Bueno, hubo el planteo que prevaleció en la reunión, fue el planteo de la seguridad. Allí el Gobernador Omar Perotti y su Ministro Laña explicaron claramente cuál era el programa de seguridad para llevar adelante en la provincia. Lamentamos un poco que también, a pesar de que el año pasado se llevó a mandar a la legislatura tres leyes que tienen que ver con la seguridad, todavía no fueron tratadas en la legislatura de la provincia, pero sin embargo creo que todos coincidimos que esta situación, que realmente es delicada, tiene que formar parte de un esquema de construcción colectiva y no de un debate político que todos sabemos que no conduce a nada porque el problema es grave y no es nuevo. Así que allí, desde el gobierno de la provincia, se plantearon las cosas que se están llevando adelante, como la formación de la policía, la incorporación de nuevas escuelas de policía a lo largo y a lo ancho de la provincia, para contrarrestar la dificultad que existe en muchos lugares que se cubren con policías a lo mejor que son del norte y van a trabajar al sur, un esquema que no es virtuoso, la inversión que ya se hizo, que se está pensado hacer no solamente en equipamiento, también en tecnología y bueno, un conjunto de elementos que hacen a esta respuesta inmediata y también se habló de la necesidad de que todos los sectores nos comprometamos con la generación de empleo y con políticas sociales que ataquen el tema del fondo. Ahora escuchamos a la Ministra de Infraestructura, Hábitat y Servicios Públicos, Silvina Frana. Perfecto, Sequel. Le agradecemos el contacto, lógicamente. Bueno, es un año que está terminando y que también viene con estas cuestiones y en particular había alguien por acá que nos preguntaba, bueno, qué va a pasar con los que tenemos uva y demás, y es el reclamo que viene desde hace bastante tiempo. Así que me parece que esto todavía no hay una determinación tan al respecto como para asegurar esta respuesta, José. No, claro, tiene que ver con esto que explicaba la Ministra Frana, créditos que han tomado, créditos hipoticarios con el anterior sistema. Por eso digo, no tiene que ver con... Y se actualiza, es una instancia, digamos, básicamente que hay que arreglar con los bancos, pero en definitiva, sí, no ha habido novedades en ese sentido, digamos, de algún tipo de recompensación o de recompensa de cómo han aumentado las cuotas. Claro, al haber tanta inflación, eso se traslada al precio de cada uno de los valores de las cuotas. No hay nada nuevo en ese sentido. Ezequiel, te lo agradecemos y agradecerle a la Ministra. Fabi, dale, hasta la próxima. Adiós. Cuatro de la tarde, trece minutos, ahí estábamos en el móvil, entonces, en esta cobertura particular que tiene que ver con los Procrear y la palabra de Sibina Frana. Cuatro de la tarde, trece minutos, quedate con nosotros, hay más, dale, toma aire, hasta la hora diecisiete. Estas noticias que escuchaste y toda la info actualizada, encontralas en nuestro portal, airedigital.com. Info Campo, el informe agrícola ganadero más completo en la radio del campo. Porque el campo es la noticia del día, porque el productor necesita estar informado en cada momento. Un resumen con todo lo que el productor de campo necesita. Es tiempo de informarse. Esto es Minuto Campo. Carne, el gobierno lanza cinco cortes parrilleros para las fiestas con descuentos del 40%. El gobierno mantuvo reuniones con el sector exportador de carne para lograr una cura de precios de carlas fiestas. La Secretaría de Comercio Interior avanzó en un entendimiento con el consorcio ABC.